Inés Gómez Mon bautizó a su sexta hija, la pequeña María de tan siete meses de edad, el pasado domingo, el festejo fue increíble, desafortunadamente, un trágico suceso empañó la alegría del evento. María nació en junio de 2018 y desde entonces se ha convertido en el miembro más pequeño de la familia Álvarez Gómez conformada por Víctor Álvarez Buga, con quien contrajo matrimonio en 2015. Inés, Bruno, Javier, Diego y Bosco son fruto de su primer matrimonio con Javier Díaz, mismo que duró de 2008 hasta 2013. La madrina principal fue Galilea Montijo, a quien Inés ya llamaba «comadre» previamente. Como es costumbre de la conductora de hoy compartió la postal del recuerdo del evento donde sale posando junto a la bebé mientras ambas sacan la lengua. En la imagen reconoció su madrinazgo con la menor, adjuntando las siguientes palabras, «mi ahijada María Bella Lamo», «sic». Otra madrina que Gómez Mon eligió para su bebé fue Jimena Gallego, quien también posteó una imagen junto a la menor y la madre de la festejada, mientras le daban el biberón. Desafortunadamente Inés, no pudo hacer lo mismo que sus dos grandes amigas, pues perdió su cámara, reportado el suceso en redes a través de una historia en su cuenta de Instagram. Perdí mi cámara, estoy rogando a Dios encontrarla y poder recuperar mis fotos de un día muy especial. Inés agregó a la publicación un mensaje de súplica, «e por favor que alguien la encuentre», tristemente nadie ha reportado la cámara. El bautizo de María fue temático, abordó el tema de la época rock and rollera de los 60, amenizado por un show de Vaselina y el grupo Matute, todo lo anterior elaborado por el organizador de fiestas Jaime González. Al evento acudieron diversas estrellas del ámbito artístico, entre los que destacaron Yadira Carrillo y la cantante Ana Gabriel. Con información del debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.